A lo largo de nuestra historia, por encima de cualquier otra cosa, ha cautivado nuestra imaginación, una criatura en especial, en la tierra o en el aire, el dragón ha dejado huella en el cultur de nuestros ancestros. Hola amigos de YouTube, en la terracopedia de hoy hablaremos del dragón de bosque, bueno sin más charla, empecemos. El dragón de bosque fue un dragón que vivió en Asia en el Deistoceno Tardío, estos dragones descienden de algunos dragones marinos que dieron sus primeros pasos en tierra firmemente. Usaba su fuego para que la carne de sus presas fuera más fácil de digerir, presentaba un color crítico que le sirvía para camuflarse, haciéndolo casi invisible, se alimentaba de jabalís y tigres. El dragón de bosque usaba una estrategia ilusual para cazar, usando su vejiga con hidrógeno, podía evitar el sonido de sus presas para poder así cazarlas. Tras la extinción del dragón de bosque, este dio origen al menos dos especies, esta dos siendo, el dragón chino y el dragón japonés. Las atrofiadas alas de este dragón solo le permitían planear un poco. Bueno amigos, esta sería toda la dracopedia de hoy, denle like, suscríbanse a los que no están suscritos, compartan este video para que este canal siga creciendo, me despido, chao.